¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo nos devuelve con creces, hermano? Nosotros así un poquitito y él... Él espera el 1% nuestro para poner él el 99. Espera los pececitos, los pancitos para hacer esa multiplicación. Pero necesita nuestra cooperación. Necesita nuestra... ¡Sí! Así es, hermanos queridos. Aquí seguimos con esta palabra de Dios. Esta palabra que nos va... que nos va dando. La luz que nos va mostrando. Y estos primeros momentos nos están tirando las orejitas porque no nos hemos ido comportando muy bien. Y gracias a eso podemos encauzar el camino. Porque si nadie nos dice... Nadie nos dice que vamos por un camino que no corresponde. Que lo que estamos haciendo no es lo mejor. Creemos. Porque yo creo que el 90% de las personas actuamos creyendo que lo que hacemos es bueno. Y que a lo mejor por la inexperiencia o a lo mejor por nuestra atusudez ya de no pensar mucho, nos damos cuenta que no fue lo mejor. Porque alguien nos hace ver. ¿Ya? Y mira aquí nos están tirando un poquito las orejitas y nos dicen... Solo quisiera preguntarles. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. Palabra. Solo nos quiere preguntar. Tan torpes. En nuestra Biblia la cosa sale más fuerte. ¿Ah? Estúpido por ahí. Sale. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Señor, que hemos confiado en Él, en su camino, lo hemos conocido, lo hemos visto, vivido, palpado, nos vamos a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo me dice que el qué quiere ser, el qué va a servir. No, vamos. Para eso tienes poder, para eso tienes fuerza, para eso tienes dinero. ¿Qué te preocupa de lo demás? Vive tu vida, haz lo que quieras. O sea, ¿qué tiene que estar preguntando al Señor? La Biblia son necesidad de viejo. ¿Ya? Y es tanto, tanto que me he alimentado poco, por lo tanto estoy débil y me dejo engatusar. Pero aquí vienen y nos dicen, ojo, preguntémonos hoy día. Realmente. Hemos estado en este camino del Señor y ya lo hemos dejado descansando, ¿no? Un po' un ratito más para después, pero no, cuando me vaya mal o cuando tenga algún problema, Señor, Señor, ayúdame. Pero ahora no descansa. Y vamos por esos caminos, hermanito. Tanta gente que amamos va por esos otros caminos. Lo hemos visto bien, lleno del Señor. Y la circunstancia, a lo mejor una pena, a lo mejor una desilusión. Ya se acaba, ¿no? Aún en la tormenta, dice la canción, tenemos que seguir al Señor. Y el Señor también nos dice, si tú amas al que te ama, ¿qué valor tiene? Todos lo hacen. Tú tienes que amar al que no te ama. Si tú sirves al que te sirve, ¿qué premio tiene ninguno? Todo el mundo lo hace. Pero si tú sirves y ayudas al que no te ayuda, al que te hace daño, entonces ahí demuestras que tú lo haces por amor a Cristo. No por amor al mundo. Entonces, cuesta mucho, hermano. Pero con el Señor, con su ayuda, estiremosle la manito y digámosle, Señor, mira, voy por este camino que tengo tanto y qué sé yo, pero anden tranquilos. Ayúdame. Digámosle, Señor, ayúdanos a volver a tu camino. De a poco te ganaste a mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo confundí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste a mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tus heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo descubrí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¡Gracias!